Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo cambiar el modo en el que trabaja nuestro disco duro vamos a cambiarlo del modo ID al modo AHCI para los que se estén preguntando un poquito qué es esto de lo que estoy hablando básicamente estos modos son las formas en el que trabaja o se comunica el estándar SATA con nuestro equipo entonces el modo ID es un modo ya bastante antiguo que estaba diseñado para trabajar sobre discos mecánicos los discos antiguos esos discos gordos que antes tenían todos los equipos y bueno si ustedes han cambiado o van a cambiar su disco por un disco de estado sólido un disco m2 un disco más moderno les conviene que su disco trabaje sobre el modo AHCI esto les va a dar más rendimiento este tutorial básicamente está diseñado para las versiones de windows 10 para atrás ya que a partir de windows 11 los requisitos del sistema indican que debe de estar trabajando sobre el modo AHCI así que si ustedes tienen windows 11 ya deberían de tener su sistema trabajando sobre ese modo aún así pueden checar en las bios y si tienen el modo ID de pura casualidad activada bueno pues pueden seguir los pasos de este tutorial y no deben de tener ningún problema entonces bueno antes de empezar quiero pedirles por favor que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno vamos a comenzar lo primero que tendríamos que hacer es irnos al menú inicio vamos a dar clic derecho y vamos a irnos aquí donde dice terminal de windows en versiones anteriores puede decir power shell o símbolos del sistema cualquiera de esas tres opciones que les aparezca a ustedes es correcta lo vamos a ejecutar en modo de administrador le damos clic damos sí sobre la ventanita que aparece y se nos va a abrir una ventanita dependiendo de nuestro sistema puede ser que diga administrador windows power shell puede decir power shell símbolos del sistema no no se preocupen básicamente es el mismo funcionamiento ahora lo que sigue yo les voy a dejar en la descripción unos comandos que ustedes simplemente van a copiar y pegar para dar algunas instrucciones en la primera línea hay dos comandos pueden utilizar cualquiera de los dos es el primero o el segundo a mí en mi caso aquí en windows 11 el primero es el que todo el mundo recomienda para mí en windows 11 me daba problemas no me reconocía el comando así que voy a utilizar el segundo pero si ustedes les funciona el primero adelante no hay ningún problema es lo mismo damos clic derecho copiar nos vamos a la ventanita y damos clic derecho para que se pegue el comando o control v entonces debe de quedar el comando bc de edit diagonal set diagonal save boot minimal vamos a dar enter y nos tiene que aparecer la operación se completó correctamente una vez que aparezca eso cerramos todas las ventanas que tengamos abiertos guardamos nuestra información que tengamos porque vamos a reiniciar el sistema de hecho pues estoy grabando con el celular para que ustedes puedan ver paso a paso todo lo que vamos a realizar simplemente reiniciamos el sistema y vamos a entrar a las bios dependiendo nuestro equipo podemos entrar presión presionando repetidamente la tecla escape la tecla f2 o la tecla f12 o la tecla suprimir en mi caso en la tecla f12 la presionó repetidamente hasta que yo pueda entrar a las opciones para entrar en las bios hay equipos que van a entrar directamente yo tengo que seleccionar bios setup pero hay equipos que entran directamente y dependiendo su equipo pueden tener las bios similares como la mía o la pueden tener de diferente forma aún así simplemente se tiene que ir al apartado de configuración de sistema si bien en inglés es system configuration y vamos a irnos a la opción que diga sata en mi caso dice sata operation ustedes pueden puede decir sata nada más o puede decir alguna otra cuestión pero bueno se van a dar cuenta porque dice sata simplemente le damos al clic o entramos en esa opción y vamos a cambiar el modo en mi caso yo no tengo ya un disco tan antiguo entonces yo ya no tengo el modo id pero yo lo tengo en raid on raid también es otro modo de funcionamiento del estándar sata este modo lo que nos permite es gestionar varios discos duros poderlos fusionar o poder duplicar la información en varios discos es una forma de trabajar un poquito similar al hc y pero bueno tiene algunas otras opciones que no nos vamos a meter ahorita a explicar las todas porque bueno también tiene su su chistecito este estándar entonces bueno digamos que ustedes tienen van a tener activado van a tener que marcado el estándar id simplemente van a seleccionar a hc y posiblemente les dé un mensaje de advertencia al sistema que tengan cuidado que si desean continuar le vamos a dar que sí o vamos a dar enter dependiendo la bios que tengan vamos a aplicar los cambios aquí nos va a preguntar que si queremos aplicar nos damos ok y vamos a salir para reiniciar el equipo una vez que salgamos lo que va a pasar es que nuestro sistema va a entrar en modo a prueba de errores simplemente ahí va a tardar tantito en lo que aplica los cambios en mi caso se apaga el equipo y vuelve a iniciar ya que tiene que instalar los controladores para ese formato de trabajo de nuestro disco simplemente esperamos ahí a que inicie no deben de tener ningún problema no debe de tardar demasiado simplemente no sé un minutito en iniciar depende su equipo y vamos a iniciar con nuestra contraseña en dado caso de que tengamos alguna y bueno vamos a iniciar con el sistema con la pantalla negra este es el modo a prueba de errores o modo seguro ahora lo que sigue es de vuelo de vuelta irnos al menú inicio vamos a dar clic derecho de igual forma vamos a irnos donde diga powershell símbolos del sistema o terminal de windows lo vamos a ejecutar como administrador y esperamos a que abra la ventanita en mi caso no abre aquí en el modo seguro entonces si les pasa lo mismo no se preocupen lo que vamos a hacer es presionar la tecla windows la vamos a dejar presionada y la tecla R se nos va a abrir la ventanita de ejecutar y vamos a escribir powershell y esta tarea se va a ejecutar con privilegios de administrador ese escudito amarillo con azulito tiene que aparecer para que se ejecute como administrador simplemente vamos a aceptar y ya se va a abrir la ventana de powershell es lo mismo no se preocupen simplemente es por si se van al menú inicio y en esa opción no inicia lo pueden ejecutar de la forma que les acabo de mostrar entonces nos vamos otra vez a los comandos que les dejé y ahora nos vamos a la segunda línea podemos copiar el primero o el segundo de los comandos cualquiera de los dos simplemente alguno de los dos nada más clic derecho copiar y nos vamos a la ventanita y le damos clic derecho para que se pegue el comando o control v debe de quedar bc de edit diagonal delete value y save boot le vamos a dar enter y nos tiene que decir que la operación se completó correctamente ya podemos cerrar todo nos vamos al menú inicio y reiniciamos nuestro equipo ya con esto el equipo se va a reiniciar va a iniciar de forma normal y ya con eso tenemos que haber terminado todo el proceso para cambiar el modo de funcionamiento de nuestro disco duro ahí ya el sistema debe de iniciar de forma más rápida y nada más esperamos a que inicie entramos ponemos nuestra contraseña en dado caso de tenerla y bueno básicamente con esto hemos terminado el sistema debe de funcionar correctamente de hecho debe de funcionar un poquito con más rendimiento ya que el modo AHCI es un modo más moderno es un modo más nuevo y bueno debemos de tener un poquitito más de rendimiento el tema nada más podemos abrir nuestras aplicaciones podemos entrar al explorador de archivos y entrar a nuestras carpetas entrar a nuestras unidades y no debería de haber ningún problema entonces aquí voy a entrar a unidad C y aquí tengo también una unidad D aquí se me desenfoca un poquito y bueno podemos entrar a todas nuestras carpetas y no deberíamos de tener ningún problema todo nuestro sistema debe de funcionar bien exactamente como funcionaba antes como les comento de hecho debe de funcionar un poquito más rápido pero bueno ya no deberían de tener ningún error ningún pantallazo de la muerte nada el sistema va a funcionar simplemente bien como debe de ser y bueno pues esto sería todo por este vídeo quiero pedirles por favor que se suscriban al canal den like compartan activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones déjenme sus comentarios si tienen alguna duda y bueno pues esto sería todo por este vídeo nos vemos en el próximo el próximo